Música Amigos estamos ya en lunes 20 y el salmo 59 dice así Escúchanos Señor y sálvanos Dios nuestro nos has rechazado y nos has deshecho Estabas enojado pero ahora vuélvete a nosotros Has sacudido la tierra, la has agrietado Repara sus grietas porque se desmorona Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo Nos diste a beber un vino que nos hace temblar Tu Señor nos has rechazado y no acompaña ya a nuestras tropas Ayúdanos contra el enemigo porque la ayuda del hombre es inútil Con Dios haremos maravillas porque Él vencerá a nuestros enemigos Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Escúchanos Señor y sálvanos Bueno, estamos viendo aquí una acción que el salmista ve de Dios Es esta acción de hace sufrir un desastre a tu pueblo Nos diste a vivir un vino que nos hace temblar Nos has rechazado Bueno, estas expresiones son siempre lo que llamamos en la Biblia Antropomorfismos Darle a Dios atributos humanos En este caso defectos humanos Un Dios que nos rechaza Un Dios que nos castiga Pero eso lo hacemos nosotros Dios no hace eso Dios no dice me la hiciste ahora me las vas a pagar Dios no se pone en esa actitud Cristo nos ha venido a revelar un Padre bueno Que hace llevar la lluvia sobre buenos y malos Y entonces no pensemos que los momentos difíciles son castigos de Dios Los momentos críticos es un castigo No, tenemos que verlos como oportunidad de santificarnos Tenemos que verlos como oportunidad de ser pues aquellos capaces de salir adelante de la dificultad Tomándonos firmemente de la mano del Señor Entonces, sálvanos Eso dice el salmista Sálvanos Casi diciendo destruye al enemigo Ya nos castigaste permitiendo que el enemigo nos gane Ahora destruye al enemigo Y ahora sálvanos a nosotros Pero esa es la lógica del Antiguo Testamento La lógica nueva del Nuevo Testamento no es esa Perdono a mis enemigos Oro por los que me hacen daño Ya no existe la ley del talión Como me hizo entonces yo le hago No, ahora es la ley del amor que Jesús nos ha enseñado Al que te pide dale Si alguien te golpea una mejilla ponle la otra Si alguien te pide que lo lleves un kilómetro Llévalo dos Si alguien te pide la túnica dale también el manto Jesús nos plantea otra cosa Sean perfectos como Dios mi Padre es perfecto Lo dirá en San Mateo Y en San Lucas Sean misericordiosos como Dios mi Padre es misericordioso A nosotros se nos llama a vivir el amor Televisión Arquidiocesana En familia Hacia la santidad 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 Hacia la santidad